A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Génesis capítulo 1 versículos 12 y 13 Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, fue la tarde y la mañana del día tercero. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje en este día tiene que ver con su familia, con mi familia. Y déjeme decirle que eso es estar edificando los pilares, las bases más fuertes que Dios espera que atendamos. Porque las bases en la familia, las bases morales, las bases espirituales en la familia es lo máximo. Satanás sabe que las bases en la familia es la fuerza de la sociedad. Por eso la atacó desde un principio. Por eso minó esas bases desde un principio y dañó la familia. Entonces, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Y déjeme decirle, al cabo de todas maneras, con tanto que he hablado. Yo creo que muchos cristianos que no les pasó muy bien, ya me han de tener por loco. Y la gente que no conoce a Dios, peor todavía. Pero yo les digo, a mí me habla Dios cada vez que yo hablo con Él. Porque si Dios no me hablara cuando yo le hablo, entonces seguiría todavía frente a una piedra. Frente a una estatua de yeso, frente a una imagen, que no oye, que no ve, que no habla. Pero mi Dios, si ve, si oye, si habla, si contesta. Y por eso le digo, Dios me habla. Todavía se la voy a poner más difícil. Y les voy a decir. ¿Alguna vez han visto sonreír a Dios? Fíjense lo que les estoy diciendo. Y seguro que hay gente que piensa, este hermano está completamente deschavetado, dicen allá en mi tierra. ¿Cómo que si podemos ver a Dios, si la Biblia dice que a Dios no se le puede ver? Pues yo le digo que a Dios sí se le puede ver. Pero ¿cómo si la Biblia dice, es que usted no le puede ver con estos ojos físicos? Y no va a ver a Dios como otra persona como usted. Pero a Dios usted le puede ver espiritualmente. A Dios usted le puede ver con los ojos de la fe. Usted sabe cuando Dios está con usted. Usted sabe cuando Dios no está con usted. Usted lo sabe. Usted puede saber cuando Dios lo está mirando y cuando le está llamando la atención. Que usted no quiera obedecer ese asunto suyo. Total. Esta madrugada. Vi sonreír a Dios. Ay hermano Rodríguez. Sale con cada cosa. Va a haber predicadores que en este momento pueden decir. Ese viejo ya se volvió loco. Pero si son espirituales y siguen con el Señor. A poco en un año, cinco años o veinte años. Según lo que busquen a Dios. Van a decir parece que ese viejo no iba tan mal. Fíjese bien. Y yo le digo. ¿Qué pensaría si te dijera? Porque el tema de hoy se titula. Dios se sonrió al mirar tu familia. Si no tienes familia. Que no digas. O que digas. No tengo un esposo. No tengo muchos hijos. Pero tú eres la familia. Tú encabezas esa familia. Si no te mira con ocho muchachos y un esposo. Pero te está mirando a ti. Solo tiene ojos para ti. Y se sonrió. Que tremendo. Hoy. Me miró Dios. Y se sonrió. Hoy. Te mira Dios. Y se sonríe. Hermano Rodríguez. ¿Y de dónde saca usted eso? Venga conmigo. Dios habla. Entre tanto. Que uno está orando. Entre tanto. Que está leyendo la palabra. Y le voy a decir. ¿Dónde me habló Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis. Génesis. En el capítulo uno. Ponga atención aquí. Y. Vamos a leer. Del versículo tres. Al versículo cinco. Están ahí hermanos. ¿Están ahí hermanos? Oiga bien. Estoy escribiendo esto. Para que quede en un libro. Y le digo. ¿Alguna vez. Ha visto a un niño. Cuando están a punto de romper la piñata. No el que trae el palo. Sino el que. Está esperando ahí. ¿Lo ha visto? Ah que los va a ver. Tiene que ponerle atención. Porque ahí está el muchachito. Hasta tembloroso. Mira ahí. Esperando. Esperando que alguien rompa la piñata. Y lanzarse. A ver cuantos dulces va a recoger ahí. Póngase listo. Para que pueda ver sonreír a Dios. Le voy a leer. Y voy a ver. A ver quién. No me vaya a decir. Solamente levanta su mano. A ver si logra ver a Dios. Sonreírle. Ay hermano Rodríguez. Que cosas tan raras dice. Pero viera que feliz soy. Viera que feliz soy. Pregúntele a mi mujer. Anoche fue una de las noches. Que me fui más temprano a estudiar. Cuando le digo temprano. No creo que a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. Ya está saliendo el sol. Pero esta mañana. Me subía. Y. Mi esposa. Ya estaba despierta. Ya estaba saliendo el sol. Y me dice. ¿Cómo estás? Le digo. Acá ya se me hizo tarde. Ya me salió el sol. Iba entrando. Otras veces. Y sepa que no le invito a mi casa. Para que se quede en la noche en mi casa. No le voy a invitar. Porque le voy a sacar un susto. Porque en la noche. Yo no puedo dejar todas las luces encendidas. Y en la noche. Desde mi recámara. Enciendo mi computadora. Y ella produce una luz. Y voy con mi computadora aquí. Con la luz encendida. Y solo esa luz se mueve. Y si usted por casualidad. Se levanta y sale al baño. Le va a dar un ataque. Cuando vea eso. Van a pensar que es el Jack. Aquel del de la calabaza. De los de Halloween. Que decía que traía una calabaza encendida aquí. ¿Me entienden hermano? Bueno. Saliendo el sol. Estaba entrando. Y mi esposa me recibió. Y le dije a mi esposa. Se me hizo tarde. Y eso a mi me pasa todos los días. Que Dios me da algo. Ahora si. Ahí le va. Listos. ¿Listos para recoger los dulces? Vamos a ver. A ver. ¿Quién descubre. A Dios que le sonríe. No me diga. Si lo descubre. Levante la mano. Y no levante la mano. Si no sabe. Porque no le va a sonreír el Señor. Dice ahí. En. Génesis capítulo 1. Versículo 3. Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios. A la luz día. Y a las tinieblas noche. Y fue. La tarde. Y la mañana. De un día. ¿Quién vio a Dios sonreír? Es decir hermano Rodríguez. Si usted está medio zafado. Y luego. ¿Cómo quiere que nosotros le entendamos? Ahí. Está Dios. Sonriendo. Míralo. ¿Qué dice? ¿Qué dice hija? ¿Qué dice? Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas noche. Y fue la tarde. Y la mañana. De un día. ¿Viste a Dios sonreír? No. Ahí está Dios. Sonriendo. ¿Sabes dónde está? Dice. No en la luz. Léamelo otra vez. Lista hija. Preparada. ¿Qué dice? Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios. La luz de las tinieblas. Amén. Voy a hablar. Con alguien que sabe hacer su trabajo. Hermano Sánchez. Usted conoce de herrería. Y sabe lo que es un mal trabajo. Y lo que es un buen trabajo. Si usted de pronto. Se pone a hacer algo. Y dice. Cada día lo tengo que hacer mejor. Y cuando ha terminado un trabajo. Que usted siente que le quedó bien. ¿Cómo se siente? Le da una vuelta al trabajo. Y le da otra. Y si usted pudiera ver el rostro del hermano. Está sonriendo. Está sonriendo. Se siente especial. Dice esto que dice. Que bárbaro. ¿A poco hasta le cuenta a la esposa? Y le dice. ¿Sabes qué? Pues está mal que yo lo diga. Pero no. Y me dice un trabajo. Que bárbaro. ¿Has visto a Dios sonreír? ¿Dónde lo ves sonreír? ¿Dónde lo ves sonreír? ¿Dónde lo ves sonreír? ¿Dónde? Oiga. ¿Dónde? ¿Dónde terminó el día? Eso. Eso. Cuando le gustó lo que hizo. Y vio Dios. Que todo aquello era bueno. Y vio Dios lo que hizo. Lo apreció. Dios no es como yo. Yo hubiera dicho. Que bárbaro. Decimos en mi tierra me aventé. ¿Si me entiendes? Me salió muy bien. No dicen ustedes. Cuando les nació el muchachito. ¿A poco nuestro hijo fue el más feo? De toda la comunidad. ¿Pero que decimos nosotros? Que bárbaro. ¿Verdad? Que hermoso niño. Que hermosa niña. Porque valoramos lo que hicimos. ¿Si me entiendes hermano? Cuando Dios creó algo. Creó. Las luces. Lo que nos ilumina. Se quedó observando un momento. Y vio. Que era bueno. Se agradó. De lo que hizo. Sonrió Dios. Sonrió Dios. Ojalá que me vayas entendiendo. A Dios. Como ese espíritu. Nadie lo puede ver. Con estos ojos. Pero con los ojos de la fe. Caminamos. Mirando a Dios. La Biblia dice que Moisés. Ahí dice en Hebreos 11. Moisés caminó. Todo el tiempo. Que caminó en esta tierra. Caminó como viendo. Al que no se puede ver. Yo he caminado. Un poco más de 43 años. Viendo acá adentro. Al que no se puede ver. Un día me acusaron. De haber adulterado. Y me dijeron. O dijeron por ahí. Que yo había ofendido a Dios. Mintieron. No ofendía a Dios. Y los que un día lo aseguraron. Más vale que se arrepientan. Y un día dijeron. Rafael Rodríguez. Engañó a su esposa. Mintieron. No la engañaron. Levantaron el falso. Le hicieron daño a la obra de Dios. Pero a Dios no le hicieron nada. Los mismos que no tenían la capacidad espiritual. Para tomar las cosas espiritualmente. Se dañaron ellos mismos. Todos fuimos probados. Y yo pasé. Y yo pasé. Y yo pasé. Por un valle. De muchos años. Donde muchos decían. Rafael Rodríguez se hundió. Rafael Rodríguez desapareció. Rafael Rodríguez aquí. Rafael Rodríguez allá. Aquí está el muerto. Aquí está el que se había ido. Nunca se fue. ¿Por qué? Porque estaba viendo sonreír a Dios delante de mí a cada día. Porque lo que hizo en mí lo hizo bien. ¿Te das cuenta hermano o hermana? Abre los ojos. Abre los ojos hermano o hermana. Hoy voy a hacer algo que ya no había hecho hace tiempo. A mí me encanta meterme entre ustedes. No hay cosa más hermosa que lo vean a uno de cerca. La Biblia dice que los ojos son el espejo del alma. Y uno sabe cuando alguien le está mintiendo. ¿Verdad hermanita preciosa? Uno lo sabe. Y yo te quiero decir hija. ¿Qué importa? Lo que a veces nos tiene que pasar. Si estamos mirando a Dios sonreírnos. Si estamos mirando a Dios. Que está mirándonos y dice que buena obra hice. Lo demás que nos importa. Si no hay cosa más gloriosa que las cosas íntimas que uno pasa con el Señor. Ahí se borran los problemas y las enfermedades. Y las cosas que le hagan a uno. Gloria a Dios. Ahí te das cuenta. Si vi a Dios esta madrugada o no. Y ahí te das cuenta si viene algo bueno o no. O yo tendría que ser muy buen actor. O ustedes tendrían que ser unos ignorantes para que yo los engañara. Pero ni una cosa ni la otra. Ni yo soy buen actor. Ni ustedes son ignorantes. Pero tenemos a Dios. Pero tenemos a Dios. No le digo un Dios porque no hay muchos. Tenemos a Dios. El único Dios vivo. Delante de nosotros. Y estamos hoy descubriendo algo glorioso. Que lo que Dios creó. Acá donde nosotros estamos. Acá donde nosotros nos movemos. Cuando Dios empezó a crear. Se detuvo. Mira lo que dice. Ahí leámelo otra vez hija. Leámelo otra vez. Verso 3. Génesis capítulo 1 versículo 3. Y dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y se paró Dios la luz de las tinieblas. Otro día vamos a hablar de eso. Y ahí dice. Y vio Dios. Que todo era bueno. Otro día vamos a hablar de eso. Porque ahí yo no veo que hable de estrellas. Ni de sol. No. Que cosa tan rara no. Hasta después dice que creó. Las lumbreras. La mayor y la menor. Pero ahí no habla nada de eso. Otro día vamos a hablar de eso. Pero nos vamos a centrar. En lo que descubrimos ahí. Creó Dios la luz. Y se paró la luz de las tinieblas. Y dijo Dios. Que bueno está esto. Que bien. Hice yo aquí. Y fue algo tan tremendo. Que nadie más lo ha podido hacer. No hay Dioses. Que puedan hacer eso. Jeremías dijo. Jeremías dijo. Si hay algún Dios debajo del cielo. Desaparezca. Dice no hay otro Dios. Solamente tenemos uno. Y ese Dios empezó la creación. Y se detuvo de vez en cuando. Simplemente compensarlo. Porque todo estaba en el corazón de Dios. Porque de ahí salió todo. Solo compensarlo hubiera parecido todo. Pero Dios se tomó su tiempo. Lo hizo en pausas. Y me llama la atención. Que Dios nos lo muestre de esa manera. Porque nos hace gozar. Si es que nosotros buscamos espiritualmente. Pero me llama la atención lo que dice. Y después que Dios creó la luz. Y se paró la luz de las tinieblas. Dios vio que todo era bueno. Y como le digo. Hay satisfacción en aquello. Y le digo a Dios. No lo podemos ver. Porque Dios no tiene un físico como usted y yo. Pero en lo espiritual. Yo veo a Dios satisfecho. Y cuando uno está satisfecho. El semblante es muy bonito. Y veo a Dios sonreír. Y decir. Que bien es esto aquí. Y estoy empezando. Gloria a Dios. Venga conmigo. Me va entendiendo. Fíjese bien. Una vez más le digo. O soy muy buen actor. O ustedes son muy ignorantes. Pero ni lo uno. Ni lo otro. Al contrario. Yo siento que hay quien. Ya está empezando. A ver a Dios sonreír. Y eso nos lo va a mostrar el Señor. Porque no le digo. Cuando pasemos acá al frente. Van a sentir algo. Es muy probable. Que en este momento. Antes de que yo los pase a orar acá. Alguien va a estar empezando a llorar. Y a gemir. Y a poco hasta gritar. Ahí donde está. Y no porque yo le mande a hacer algo. O le mande a alguno de los que me ayudan. A ver que hace ahí. Sino porque el mismo Dios. Se le manifiesta. Y lo hace experimentar. Su gloria. Ahí. Dele un aplauso al Señor. Con todo su corazón. Gloria a Dios. Oiga esto. Venga conmigo. Es más. Pues ya que no lleva prisa. Se lo voy a leer. En otra Biblia. Últimamente me ha dado por leer otras Biblias. Con el único propósito. Que usted pueda entenderlo mejor. Porque hay Biblias. Que han sido traducidas. De los escritos originales. A nuestro idioma. De una manera. Más al alcance de toda la gente. Y con algunos ejemplos. De la actualidad. Mira lo que dice. En la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Comienza diciendo. En un. En un párrafo ahí. En una inscripción. En letra negra. El primer día. De la creación. Como diciendo. Van ustedes. A descubrir. Que fue lo que pasó. El primer día. Que Dios empezó a crear. Y dice. Verso 3. Dijo entonces Dios. Dios. Quiero que haya luz. Oiga que bonito dice. Dijo entonces Dios. Quiero que haya luz. Y al instante. Hubo luz. Oiga que bonito. Parece que estamos ahí. A un lado de él. ¿Verdad? Dijo entonces Dios. Quiero que haya luz. Y al instante. Hubo luz. Verso 4. Ahí viene lo bueno. Al ver Dios. La belleza de la luz. La apartó de la oscuridad. Y le puso por nombre día. Y a la oscuridad. La llamó noche. Y cayó la noche. Y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Pero me llama la atención. Que dice. Y al ver. La belleza de la luz. La apartó de la oscuridad. Al ver. La belleza de la luz. Al apreciar. La belleza de la luz. La apartó de la oscuridad. Tú y yo. Éramos puntos negros. En este mundo. Éramos oscuridad. Por el pecado. Pero por la gracia de Dios. Un día. Dios. Como dijo allá. Quiero que haya luz. De pronto dijo. Quiero que esa manchita negra. Llamado Rafael Rodríguez. Brille. Y al instante. Brille. Quiero que ese. Puntito negro. Llamado Andrés. Brille. Y brilló al instante. Fíjate bien. Quiero que ese. Puntito negro. Llamado Rigoberto. Brille. Y al instante. Brille. Y así con cada uno de nosotros. Y después. Que nos vio brillar. Sonrió. Sonrió. Y dijo. Y dijo. Que bonita obra hice. Posiblemente. Haya. Vecinos. Que digan. Ahí va la. Porque. Nos dicen. Con un tono muy despectivo. Ahí va la vieja fanática esa. Eso dice la gente. En el trabajo. Nos dicen. También así. Y a veces. Se ríen. Y se burlan de nosotros. Directamente. Nos. Tiran indirectas. Y hay veces. Que los hermanos. Y las hermanas. Se enferman con eso. Y hay veces. Que pasan semanas. Llorando. Y sufriendo. Voy a tener que abandonar el trabajo. Oh. Como sufro. Salgo con dolores del trabajo. Que es eso hermano. Porque usted está mirando. Lo que dicen. Y lo que hacen las gentes. Los puntos negros aquellos. Cuando usted. Ya brilla delante de Dios. Mientras que los otros. Están burlando de usted. Mientras que los otros. Están riendo de usted. Mientras que los otros. Le están haciendo mal. Dios. Le está sonriendo. Me entiendes hermano. Lo que te digo. Me entiendes hermana. Lo que te digo. Pregúntale a mi mujer. Ella te lo va a decir. Como he venido. En estos días. Por problemas físicos. Pregúntaselo. Pero aún así vengo. Pero por qué viene así hermano. Me dicen los hermanos. A veces. Ay hermano. Gloria a Dios. Que bueno. Ya lo veo bien. Pues si eso es lo que usted me ve. Pero no sabe como me siento. Pero entonces. Por qué viene. Porque me hace levantarme. La sonrisa del Señor. Porque me hace levantarme. La sonrisa de Dios. Al verme y decir. Hijo. Le digo como digo yo. Que bárbaro hijo. Que cosa hice tan hermosa. Así te dice a ti mi reina. Tenías un esposo muy bueno. Cuanto hace que se fue con el Señor. Hace mes y medio. Un esposo lindo, hermoso. Que valía la pena. Que pesaba como esposo. Y se lo llevó el Señor. Hace mes y medio. Y aquí está. Y a poco no le duele. Claro que le duele. Pero por qué está aquí. Por qué anda aquí danzando la mujer. Porque está sintiendo la mirada. Del Señor. Porque está sintiendo. La sonrisa del Señor. Que delante de ti está diciendo. Que buena cosa hice aquí. Esta mujer brilla. En todo tiempo. Aún con sus dolores en el corazón. Brilla. Y brilla. Y brilla. Y Dios agradándose delante de ti. ¡Ay Señor! ¡Oh que precioso! Me gozo. En estar aquí. Hermano. Hermana. Cosas grandes. Van a estar sucediendo. Cada día más. A partir de estos días. Prepárate. Porque va a llegar el momento que Dios va a detener el servicio. Y se va a manifestar con poder. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ven conmigo. Y vamos a leer. Génesis capítulo 1. Versículos 9 al 13. Y ahí me dices cuando veas a Dios sonreír. Dice así. En la Biblia que tú tienes. Ahí donde veas a Dios sonreír. Me gritas por favor. Dijo también Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos. En un lugar. Y descúbraselo seco. Y fue así. Y llamó Dios a los seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y. Uy no han visto todavía nada. Una vez más pon atención. Verso 9. Dijo también Dios. Júntense las aguas. Ahí está creando Dios. Dijo también Dios. Júntense las aguas. Que están debajo de los cielos. En un lugar. Y descúbraselo seco. Ahí está actuando Dios. Y fue así. Y llamó Dios a los seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Ahí está obrando Dios. Y termina diciendo. Y vio Dios. Que era bueno. Gloria a Dios. Se paró las aguas de las aguas. Y brotó la tierra. Ordenó todo aquello. Y dijo Dios. Volví a hacer algo muy bueno. Que tremendo. Mira al final. Dios va a terminar sonriendo. Y tú vas a terminar llorando. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando logres entenderme. Lo que te digo acá. Me vas a entender. Lo que paso allá en privado. En las madrugadas. Con el Señor. Y si tú me dices hermano. Y no se levanta desvelado. No sé lo que es la desvelada. Porque el gozo. El regocijo. De estar delante del Señor. Y de sentir su presencia. No permite. Que sintamos la desvelada. Que tremendo. Cuando Dios te sonríe. Le dije a mi esposa. Esta madrugada. Estaba yo sentado ahí donde estudio. Como de aquí. A donde está esta hermanita. Dos metros y medio. Tengo la puerta de entrada. De la calle. Y hubo un momento. Cuando empecé a sentir. Que se me erizaba la piel. Y empecé a sentir. La presencia del mismo Satanás. Ahí conmigo. Y yo sé. Así como sé. Cuando Dios se manifiesta. Uy hermano. Le puedo detectar a Satanás. Pero inmediatamente. Y primero se me anunció. La presencia de Satanás. Y sentí un terror horrible. Inmediatamente sentí. Ahí estaba. A dos metros de la puerta. Sentí que estaban abriendo la puerta. Como para que me levantara. Como para que dejara. Esa relación que tenía. Y yo digo. No. Este no quiere que me goce. Y oí que abrieron la puerta. Y humanamente hablando. Ya casi esperaba. Que entraran dos o tres. Ahí empezaron a golpearme. Y seguí un poco más. Y pasó. Pero como estaba cerca de la puerta. No vi que la puerta se abriera. Pero oí. Que la abrieron. Y que la empujaron. Pero era Satanás. Que quería que dejara aquello. Cuando le digan. Que vaya a ver la película. Del exorcista. No vaya. Porque hay hermanos. Que quieren ir. Venga conmigo. Y le voy a contar cosas. Pero al final. Pero al final. Con bendiciones de Dios. Oiga lo que dice. Dios separó las aguas. De las aguas. Hizo brotar la tierra. Y la miró a una distancia. Y dijo. Esto está muy bueno. Y le digo. Piensa en eso. En cualquier cosa que usted haga. En cualquier cosa que gane. Donde usted tenga la ventaja. Siempre va a terminar con una sonrisa. O de pronto se ríe abiertamente. Y de pronto te dice. Pues que tienes. Pues que te pasa. Es que. Tuviste una buena noticia. O no es así. Y dice. Y Dios separó. Las aguas de las aguas. Brotó la tierra. Y dijo. Que buena cosa hice. Venga se vamos a leer algo más. Y váyase preparando. Porque Dios tiene. Algo especial para usted. En esta hora. Mire que preciosa es la palabra de Dios. A todo esto. Alguien. Ha estado mirando a Dios sonreír. Este día. El tema es. Dios. Ha mirado tu familia. Y le has arrancado una sonrisa. Luego te hablo de eso. Mira lo que dice acá. En Génesis capítulo 1. Versículos. Vamos a ver. Génesis capítulo 1. Versículo 27 al 28. Ya lo tenemos. Dice así. Te lo leo primeramente en tu Biblia. Génesis capítulo 1. Versículos 27 y 28. Allá hablan de ti. Y creó Dios al hombre. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó a los dos. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Fructificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla. Sométela. Gobiérnala. Y señoreada en los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios. He aquí os he dado toda planta para comer. Y mira lo que dice el verso 31. Y vio Dios. Que todo lo que había hecho. He aquí que era bueno. En gran manera. Y fue la tarde. Y fue la mañana. Del día sexto. Estamos entendiendo hermanos. Antes vivíamos miserablemente en el hogar. Porque no conocíamos a Dios. Porque no conocíamos su palabra. Y puede ser que haya alguien aquí. De los que están unidos en matrimonio. Que están como si no conocieran la palabra de Dios. Peleándose a cada rato. Y glorificando a Dios. Peleándose a cada rato. Y no dejan de ir a la iglesia. Pero peleándose a cada rato. Peleándose a cada rato. Pero hablando en lenguas. Hermano, hermana. Por favor. Sea adulto. Sea serio. Reciba la revelación de parte de Dios. Pero. Que revelación hermano Rodríguez. Vea a Dios. Ahora que conoce la palabra. Descubra a Dios. Sonriéndole a su familia. Ay hermano Rodríguez. Como donde. Ahí está. Y los bendijo Dios. Que tremendo. Esto no lo conocíamos. Allá cuando no conocíamos al Señor. No conocíamos la Biblia. No conocíamos esto. No podíamos valorar esto. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Ahora somos familia divina. Ahora somos los bendecidos de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Hermano, hermana. Que no se santifica. Que no se mete con el Señor. Y que sale con cada mundanalidad. Porque los que hemos tenido la revelación. Nos dejamos llevar por aquello. ¿Por qué? Pero por qué no hermano Rodríguez. Porque yo he sido bendecido por Dios. Hoy. Hermanos Banderas. Hoy ustedes Adán y la hermana es Eva. Ahora ustedes están representando la creación de Dios. Ahora ustedes han nacido de nuevo. Ahora están como Adán y Eva al principio. Que ellos no habían pecado. Que obedecían a Dios. Ahí está. ¿Por qué? Movernos. Por lo que Satanás hace. En la debilidad humana. Hay veces que el hombre. Es cuchillito de palo. Esos que están. A lata y lata y lata y lata. Con la esposa. Hasta que la hacen explotar. Y al final. La hermana que se estaba guardando. Al final dice. Ay hermano. Por fin exploté. ¿Y por qué explotó? Hermano. Ya no pude más. ¿Cómo que no? Es que usted tiene la bendición de Dios. Es que delante de usted. Está Dios sonriendo. Diciendo. Crea al hombre y a la mujer. Los bendije. Y los puse como cabeza. De la naturaleza. Los puse al pendiente. Los puse sobre todo lo creado. Nada más que se dejen mover. Yo a través de ellos. Yo guiándolos a ellos. Yo siendo sus pies para caminar. Yo siendo sus ojos para ver. Yo siendo su mente para pensar. Yo siendo el que haga todo a través de ellos. Dios. ¿Me entiendes hermano? ¿Cuántos han creído en Cristo? No pero de corazón. ¿Cuántos han creído en Cristo? Ah es que traen mascarilla. Por eso no se oye tan fuerte. Pero piensa en esto hermano, hermana. Piénsalo. Mira a Dios. Sonriendo. Al mirar tu familia. Tú ahora eres una nueva criatura. Ya no eres el mundano o la mundana de antes. Ahora estás como familia de Dios. Tú puedes recibir. Aquello. Que no pudo ni siquiera ver. Adán y Eva. Porque ellos no lo vieron. No lo vieron porque ellos no podían ver a Dios. Y menos que creara. Pero esto se nos ha dejado escrito a nosotros. Los que ahora podemos ver a Dios en espíritu. Y si nosotros podemos tener la visión espiritual. De que cuando Dios nos creó. Allá está mi Eva. Y aquí está su Adán. En la nueva creación. Mirándonos Dios. Bendiciéndonos Dios. Poniéndonos Dios sobre todas las cosas. Para a través de nosotros. Él hacer su voluntad. Que tremendo. Que tremendo. Un día. Te asustaron. Te pusieron preocupada. Y te dijeron. Tú viniste a este ministerio. Para hacer un estorbo en el ministerio. Y por poco y huyes. Asustada. Porque te estaban acusando. Y yo les dije. A la iglesia directamente. Están acusando a una mujer. Inocente. Y les dije. Yo he defendido a toda la iglesia. Lo hice antes. Lo hago ahora. Oiga lo que le digo. No soy machista. Ni soy legalista. Yo respeto a todos los ministros. Los respeto. Ellos lo saben. Dios lo sabe. Los respeto. Pero yo soy el pastor de esta iglesia. Y aquí yo hago las decisiones. Porque siento que Dios me guía. Y si alguien viene contra la iglesia. Le doy la cara. Así me cueste la vida. Fíjese bien. Pero si una sola persona. Me le quieren hacer una injusticia. Me meto por aquella persona. Y hace 20 años atrás. Me le estaban levantando. Una acusación. A esa mujer. Que ella no había cometido. Y les dije. A todos. Yo he metido. El hombro por toda la iglesia. Y lo voy a meter. Por esta joven. Que están. Ustedes. Queriendo correr de acá. Es un alma que se va a perder. Y si yo he metido el hombro. Por toda la iglesia. Y si yo perdiera la iglesia. Dios me va a demandar. Pero por una sola alma. Que yo le cometa una injusticia. Por eso mismo. Dios me va a demandar. Y yo les dije. Yo voy a defender. A esa mujer. Porque ella no pecó delante de Dios. Y ustedes la quieren correr. Y les llamé la atención. A muchos hermanos. Que la paraban donde quiera. Y le decían. Vete de aquí. Vete. Viniste a destruir. Este hogar. Esta iglesia. Y yo les dije. Públicamente. A toda la iglesia. Así me cuesta el ministerio. La voy a defender. Porque no ha hecho nada. Y me costó la iglesia. Y me costaron muchos problemas. Pero nunca. Me aparté de Dios. Y ella nunca se apartó de Dios. Y aquí estamos todavía. Dándole la cara. Al mundo. Y dándole la cara a Dios. Pero que nos mantiene. Que nos mantenga de aquí mujer. Esa complacencia de Dios. Que tuvo. Al bendecir originalmente. Adán y a Eva. Y los bendijo. Y les dijo. Llenen la tierra. Fíjate bien. Primero. Bendijo a Adán y Eva. Y dijo Dios. Ay que bárbaro. Que cosa tan bonita hice. Ah que obra tan buena hice. Primero los creó. Dijo. Ah que obra tan buena hice. Y luego les dijo. Váyanse. Y llénenme el mundo. De niños y niñas. De la misma descendencia de ustedes. Con el mismo sentido de ustedes. Así como los veo a ustedes. Así quiero ver. Parejas. En todo el mundo. Llénenme el mundo. De parejas como ustedes. Bendecidas. Hermosas. Lo que Dios vio. Muy bueno. Muy bien. Muy bonito. De eso quería. Llenar el mundo. Lamentablemente. Nuestros primeros padres. Fallaron. Pero hoy. Levantó una nueva generación Dios. Y ahora nos da una visión de lo espiritual. Y yo quisiera que te llevaras esto en tu corazón hermano o hermana. Que en medio de la lucha. De la prueba. De la enfermedad. De la enfermedad. De la dificultad. Miren. Es un poquito más arriba. Cada vez. Que estés sufriendo por algo. Que te van a quitar la casa. Que te van a. Correr de Estados Unidos. Que te van a echar la migración. Cualquier cosa. Levanta tu mirada. Y mira a Dios sonreirte. Porque. Es lo único. Que nos hará vivir a nosotros. Terminamos con lo que. Dice Hebreos. Que Moisés se mantuvo. Como viendo al invisible. Y el apóstol Pablo dice. Porque no vamos por vista. Sino por fe. No vamos por lo que se ve. Sino por lo que no se ve. No nos mueve aquí. El fanatismo. No nos mueve aquí. La religiosidad. Nos movemos. Porque en medio de nosotros. Se mueve. El único Dios. Vivo y verdadero. Póngase de pie. Y vamos a hablar con Dios. Póngase de pie. Y vamos a hablar con Dios. Yo no sé. Que es lo que usted. Ha entendido. En este día.